Con los ojos de tu padre Y su gran melancolía Un silencio que al atardecer descubre El color de la marea Tú llegarás con la luna de septiembre Que verterá su blancura en mi interior Y te amaré como en los cuentos de hadas pasa siempre Te esperaré en compañía De un millón de colondrinas por el aire En la tierra mía descubrirás Que envejece y te acaricia con su baile Ahora amanece y el alba traerá Cálidas luces y esperanzas del este Y el cielo es así Celeste Celeste Tendrás libros, juegos y zapatos Tus brillantes amargo Será tan negro como el mío Tu cabello Un instante y ya verás Tú volarás A una isla muy lejana De la ciudad De la ciudad Como yo lo hice también Cariño mío Porque el sol puede olvidarse de la luna Te esperaré Te esperaré Sin escapar A mi regazo llegarás Entre algodones Te escucharé Te quedarás Mientras que las hojas Mientras que las hojas cambian sus colores A mi ventana El otoño llegó Un dulce aroma de castaña Se funde en un cielo así Celeste Celeste El suplido de la vida Que abre todas las pencianas Y que sonreírte en vida Aunque ya no quieras más Este viento enamorado Tú también respirarás Tú respirarás Pues me sobra el coraje De esperarte un poco más A tu llegada Miraremos hacia el este Y el cielo será Celeste Celeste El cielo será Celeste Celeste El cielo será Celeste Gracias por ver el video